Ahora sí, él lo ha anunciado, recuerdo que le estábamos contando que dentro de poco también se va a realizar el Hackatel 2018, una actividad muy similar a la que se realizó hace un mes con el Hackatón 2018. ¿Y de qué se trata todo esto? De repente usted le puede sonar un poco a chino. Bueno, pues estamos en estos momentos ya acompañados de Rafael Muente, el expresidente del organismo supervisor de la inversión privada de telecomunicaciones o CIPTEL, porque este organismo es el que está haciendo esta gran convocatoria, muy interesante, por ciento, sobre todo para aquellos que están interesados en la creatividad, en la innovación y en las nuevas tecnologías. Señor Muente, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? En principio, ¿qué es esto del Hackatel 2018? Bueno, esta Hackatel es el nombre que le hemos dado al término genérico Hackatón. Es una competencia de tres días que se va a realizar el 24, 25, 26 de este mes y que está convocando a jóvenes, ya sea estudiantes o estudiantes, ex estudiantes, que estén interesados y estén en el ámbito de las TIC, de las tecnologías de innovación en las comunicaciones y que quieran participar concursando en equipos durante estos tres días para, con la información digital que va a estar a su disposición, poder plantear y desarrollar y competir con algún producto digital. Claro, es decir... O sea, una aplicación, el desarrollo de algún tipo de programa o cualquier producto digital que puede estar vinculado a las actividades de los CIPTEL, es decir, a la regulación, al beneficio de los usuarios, a la información para los usuarios, la supervisión, etcétera, etcétera. Ahora, esto está dividido entonces a los entendidos en la materia en todo el tema de sistemas, en creación de software, electrónica, mecatónica, otros afines. Ahora, justo comentaba esto porque el mes pasado, a través de OMPE, se realizó una jacatón 2018 donde tengo entendido que también ustedes tuvieron participación, en donde se puso a prueba si es que este aplicativo, esta plataforma virtual del voto informado, en efecto, podía resistir la intromisión de hackers y ellos, de alguna manera, con este jacatón pudieron blindarse de algún tipo de ataque. Claro, en verdad, cuando se hace referencia al término jacatel o jacatón, estamos refiriendo al concepto de hackers cívicos, o sea, personas que sin duda tienen amplios conocimientos en informática, las tecnologías, la información y las comunicaciones, pero que utilizan esas habilidades para efectos positivos, en otras palabras, para poder hacer productos o desarrollar productos o incluso hacer intervenciones, pero con fines más bien de protección y no de vulneración de los derechos. Y desde esa perspectiva, estamos llamando jacatel a esta jacatón, pero dedicada a ver temas de telecomunicaciones y vinculadas a las actividades de OSINTEL. ¿Cuáles son las bases para participar? Mínimo de los grupos que pueden hacerse para esta participación. Deben ser entre dos y cuatro personas los grupos que participen. Las inscripciones están abiertas hasta este 10 de agosto. Hacemos un llamado a todas las personas, a todos los estudiantes, ya sea de pregrado o posgrado, que quieran intervenir en equipos. Ya les he mencionado, entre dos y cuatro personas. Y claro, esto se va a desarrollar gracias al apoyo de tres organizaciones. La UPC, donde se va a desarrollar el evento en estos tres días. También Oracle Communications, que también está apoyando. Y la Cámara de Comercio de Lima. ¿Qué es lo que tiene que mostrar este trabajo final, señor Muente? ¿Perdón? ¿Qué es lo que tiene que mostrar este trabajo final que van a presentar estos grupos? Este trabajo debe presentar algún producto, aplicación, desarrollo informático que esté vinculado a las actividades de los ITEL. Fundamentalmente, nos gustaría, claro, esto no está solamente referido a ello, nos gustaría que sea una aplicación que pueda tener un uso en favor de los usuarios de telecomunicaciones. ¿Cuál es el jurado que va a calificar todos estos trabajos que sabemos que se van a dar durante estos tres días? ¿24, 25, 26? Desde un viernes, ¿verdad? Sí, hemos convocado a personas que están vinculadas al ámbito de las telecomunicaciones. Es un jurado, por supuesto, integrado por seis personas, tres damas, tres caballeros, entre ellos estoy yo en el jurado. Y vienen del extranjero incluso, ¿no? Para efectos de evaluar el trabajo que van a hacer durante estos tres días todos los competidores. Los premios, señor Muente, porque esa es una pregunta, pues, de rigor. La gente está interesada en saber qué cosas va a ganar si es que participa, pues, en este concurso. Bueno, hay premios para los tres primeros puestos que incluyen, entre otros, no solamente el diploma respectivo, sino además hay cursos que están dando tanto Oracle como la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cuál? ¿Cuál? También cursos que ofrece la UPC, entre otros. Muchísimas gracias, señor Muente. Vamos a repetir rápidamente. Entonces, ahí está. Usted puede encontrar el enlace, pues, también en un link a partir de la página web de Ocitela. Así que seguramente muchísimos jóvenes, muchísima gente va a estar interesada en participar en este Jacatel 2018. Gracias por haber acompañado, por habernos acompañado.